¡Hola Géminis! ¡Feliz martes! Porque hoy es 31 de octubre de 2017 y para la cultura wicca o la creencia wicca hoy es Samain, para la cultura anglosajona hoy es Halloween y para los católicos cristianos hoy es la noche de los difuntos. Así que es una noche muy importante sobre todo para solicitar protección al universo. En el día de hoy vas a manejar mejor tu destino si estás enfrentando nuevas circunstancias en tu vida saldrás de ellas. Estás en un ciclo fuerte. Lo diferente, divertido y osado se va a ir transformando en algo cotidiano en tu horizonte emocional. Estás en el mejor tono astral para conquistar las metas que te has propuesto. Mantén una actitud positiva en todo momento, optimista y apropiada sin dejar que los demás te hagan desistir de tus planes o desalentarte hacia ellos. Tendrás la oportunidad de elegir y tomar una correcta decisión económica que te dará dinero en pocos días, a pesar de lo que puedas estar pensando. Te sentirás nuevamente libre con un nuevo amanecer frente a tus ojos y una visión completamente nueva. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus números de la fortuna. En la salud, si notas que las inquietudes ajenas empiezan a cobrar su cuota en tu salud, trata de apartarte de esos problemas y orientar tu energía de manera adecuada para no asumir karmas de otras ni emociones negativas causadas por personas imprudentes. En el trabajo, sería inútil ponerse a discutir con otros compañeros de trabajo sobre aspectos legales en tu empresa, pues finalmente nadie te daría la razón y solamente habrías perdido tiempo y energía. Por lo tanto, haz lo tuyo, cumple con tus responsabilidades y punto. No te involucres más. Toma nota ahora de tus números porque hoy te rigen el 21, el 32 y el 48. Juégalos hoy porque mañana serán distintos. Y ahora en el amor, todo es sorprendente en este martes, pues tu vida amorosa comienza a cobrar un giro insospechado. Quien menos pensabas empieza a interesarte tanto sentimental como íntimamente, así que presta atención a las señales. Hasta mañana, Géminis. Disfruta de tu día.